Listo. Entonces, estamos grabando para todos. Muy buenos días. Comenzamos hoy nuestra webinar, Gerencia de la Capacitación. Muchísimas gracias a todos los que se han unido y se siguen uniendo a esta presentación. Gracias por aceptar la invitación del Pionero Latam, de Human Fee, Nicaragua y del Hispanic Institute de Utah. Estamos en este momento, en esta webinar, lo que pretendo es mostrarles a cada uno de ustedes, pues, algunos tips y algunos puntos importantes sobre lo que tiene que ver con Gerencia de la Capacitación. Y en ese sentido, básicamente, también invitarlos, por supuesto, a dos cosas. La primera es una invitación para que, después de que finalicemos esta webinar, podamos también resolver algunas inquietudes, algunas preguntas, pero en especial quienes quieran realmente profundizar, conocer un poco más sobre cada uno de los temas que yo voy a ir mencionando, pues, los invito para que se inscriban en el diplomado. Este diplomado comenzará el 22 de junio, en unos horarios que creo que son bastante, bastante cómodos y bastante flexibles para que podamos asistir. Y al mismo tiempo, pues, seguramente invitar a otras personas en nuestras organizaciones que manejen y tengan la responsabilidad del tema de la formación, el desarrollo, la capacitación y estos temas que enseguida vamos a ir mirando. Entonces, como es una webinar, pues, vamos a estar alrededor de 45 o 50 minutos conversando sobre el tema. Y, pues, espero que todos se animen posteriormente a ser el diplomado. El segundo es un obsequio al final de esta conversación de un e-book, un pequeño libro con algunos artículos sobre temas de gerencia, de talento, etcétera. Y que yo sé que son, obviamente, de, de mucho interés para todos ustedes. En la medida en que tengan ustedes de golpe alguna pregunta, alguna duda, les agradezco, pues, la podemos hacer. Es decir, a la parte final volveré a activar los micrófonos para que podamos conversar e interactuar. En el entretanto, si hay alguna cosa muy particular, pues, lo podemos hacer a través del chat. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y comenzamos con esto. Cuando nosotros... Ah, bueno. Mi nombre es José Manuel Vecino. Soy el líder de este proyecto que se llama Pioneros Latam, que trabaja básicamente lo que es liderazgo transformador con profesionales de toda América Latina, en donde, pues, tenemos una oferta también de crecimiento personal, profesional y empresarial. Es decir, hacer que todos los equipos, pues, funcionen alrededor de este, de, de este tema que tiene que ver con el crecimiento en el liderazgo. Y más en estas épocas, en estas épocas de pandemias, en estas épocas en que consideramos que estamos en una transición realmente y que cada uno de nosotros seguramente ha tenido que vivirla y la sigue viviendo. Pero, pues, ya hablaremos del tema. Soy el gerente de la unidad de formación de Pioneros Latam, de formación filósofo, especialista en gestión humana y magíster en gestión ambiental. Gerente de gestión humana en algunas, muchas organizaciones, pues, realmente a nivel nacional, internacional, he tenido la fortuna y la oportunidad de ir, pues, como a distintos países a entrenar equipos de trabajo. Aunque ahora, con pandemia, toca hacer los entrenamientos virtuales, pero, pues, aquí estamos. Y docente universitario y consultor empresarial. Muchísimas gracias a don Luis Castro de Gimanfit, que lo estoy viendo aquí en la cámara. Entonces, también un saludo por esta invitación y que vamos adelante con estos proyectos de formación y desarrollo de profesionales por toda América Latina. ¿Cuál es la agenda? Como tenemos poco tiempo, pero vamos a conversar de estos cinco, de estos cinco cosas. Yo espero, espero haber hecho bien el cálculo del tiempo. Pero, como les decía, esta es la presentación del diplomado. Obviamente, ya en el diplomado hablaremos muy en detalle de cada uno de estos componentes. Lo primero, cerrar brechas y fortalecer competencias laborales. Segundo, ¿cómo medimos la efectividad de la capacitación? Tercero, diagnóstico de necesidades de capacitación. Cuarto, herramientas colaborativas en la formación. Y quinto, ¿qué es la universidad corporativa? Que realmente, en muchas ocasiones, pues, tenemos como esos conceptos, pero no los tenemos como tan claramente identificados. Vamos a tratar de conversarlos. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Es no formarlos y que se queden. Esta, esta es, pues, se le atribuye a Henry Ford esta, esta frase. Pero, pues, realmente es parte, pues, como del, del ejercicio de lo que nosotros en las organizaciones hacemos todos los días desde el área de talento humano. Yo me imagino que muchos de ustedes formarán en talento humano y tienen la responsabilidad de sacar adelante todo lo que tiene que ser proyectos de cierre de brechas, formación de competencias, planes de capacitación, etcétera, ¿no? Actualizaciones. O sea, son como muchos componentes que están allí presentes cuando nosotros diseñamos nuestros planes de formación. Y entonces, quizá una de las preguntas que más adelante también nos la podemos hacer es en términos de cuánto nos cuesta la capacitación, pero también cuánto nos cuesta no formar a las personas. Tenemos unos presupuestos, los asignamos, no los asignamos de acuerdo a niveles, a necesidades. Lo veremos ahorita cuando hablemos de el diagnóstico de necesidades de capacitación. Cerrar brechas y fortalecer las competencias laborales. Digamos que parte de nuestra responsabilidad desde el área de talento humano no solamente es atraer y retener el talento, sino también desarrollarlo. Es decir, poder saber en qué estado está. Y ese es el primer componente, el diagnóstico. O sea, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos de las personas que trabajan en la organización? ¿Por qué los estamos seleccionando? ¿Cuál es el talento que requerimos? Y cuando nosotros hablamos de talento que requerimos, pues estamos hablando también efectivamente de a qué nos dedicamos, cuál es el core del negocio y cuáles son las competencias específicas que debe tener la persona que nos acompaña en el día a día laboral. Por eso, vamos a mirar inicialmente preguntándonos qué es la capacitación. Por supuesto que, pues aquí hay una definición. La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas orientadas a los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que elabora en la empresa. Y hay dos definiciones más, pero en términos generales, cuando uno habla de la capacitación, es cómo nosotros hacemos capaces a las personas. Por eso, cuando nosotros hablamos de formar, desarrollar, entrenar, como lo veremos a continuación, estamos hablando de que estos procesos de capacitación tienen que ver con las competencias. Hablan ustedes del modelo de competencias, ¿cierto? En el modelo de competencias decíamos, la competencia es la combinación del ser, saber y hacer en un comportamiento observable, evidenciable y evaluable. Esa es la competencia. Eso que yo puedo ver. Entonces, ahora yo digo, ¿qué es lo que la persona tiene? ¿Qué es lo que la organización necesita? ¿Y cuál es la brecha que hay ahí? Allí aparece la brecha en esos tres términos? Conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Para qué? Para incrementar la eficacia de los objetivos de la organización para la cual vino. Simplemente, esa es parte pues como de la definición, pero si nos queremos quedar con una frasecita, capacitación es hacer capaz a alguien de hacer algo. Punto. Y por eso vienen las preguntas iniciales. ¿Por qué es importante la capacitación? Me lo dicho, la pregunta sería, ¿es importante la capacitación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que para las organizaciones sí es importante? Yo me he encontrado jefes que dicen, a mí no me venga a hacer planes de capacitación. Tráigamelo ya capacitado. O sea, vincule a las personas ya capacitadas. Pero uno dice, pero sí, es cierto. O sea, habrá ciertos conocimientos, habrá ciertas cosas, experiencias que yo sí puedo traerlos ya capacitados. Pero hay cosas que no, sobre todo lo que son las actualizaciones, lo que tiene que ver también con el diseño y desarrollo de trabajo en equipo, fortalecimiento de la cultura organizacional. O sea, hay un montón de temas. Entonces uno dice, ¿para qué es importante la capacitación? Y segundo, la capacitación es un gasto o una inversión. Y digamos que ahí está bien el tema. Ah, bueno, ¿quién era Frank que tenía la cámara puesta? Le quiero pedir, los que me quieran ayudar, prendiendo su cámara y quienes me conocen saben que me gusta que pongan la cámara para yo verlos y pues poder ver cómo vamos. Entonces, si me ayudan con eso, los que puedan, con mucho gusto, les agradezco. Muchas gracias. Eso, Fanny. Muy bien, gracias. Bueno, entonces les decía, lo segundo, ¿la capacitación es un gasto o es una inversión? Porque a veces uno habla de que cuánta plata se gastó. Es más, la gran discusión que tenemos nosotros de recursos humanos al comenzar el año con el área financiera y con nuestros directores financieros, ¿cuál es? Que nos aprueben el presupuesto de capacitación. Pero dicen, ¿para qué le vamos a aprobar ese presupuesto si cuánta plata nos han gastado ustedes y aquí los resultados no se ven? Esa es parte pues del ejercicio, ¿cierto? De poder decir, bueno, realmente cuál es, cuál es la consecuencia de la capacitación. De hecho, nosotros nos preguntan y nos dicen, sí, la capacitación es una inversión, pero ¿cómo veo yo ese retorno? Entonces, esas son como parte de las preguntas que obviamente tenemos que hacernos nosotros cuando estamos en este. Este cuadrito se lo voy a mostrar muy rápidamente. Obviamente, en el diplomado lo trabajaremos al detalle, pero es simplemente del grupo Capinte. Roberto Pinto Villatoro es un profesional mexicano que tiene una empresa que se llama Capinte y diseñaron este modelo que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que nos ayuda a entender un poco el tema porque en el día a día de la organización nosotros siempre estamos hablando de educar, instruir, desarrollar, capacitar, entrenar, sensibilizar, sí o no. Y a veces, pues nos confundimos y no sabemos qué cosa es una cosa y otra. Es más, dentro de los memes que vemos nosotros en LinkedIn, en muchas ocasiones, la gente dice este señor tiene grandes estudios académicos, pero ni siquiera saluda. Pues lógico, porque es que una cosa es que tenga instrucción y otra cosa es que tenga educación. Son dos cosas totalmente distintas. Y en ese sentido, ustedes lo ven acá. Por ejemplo, voy a mencionarlo de modo rápido. Educar. ¿Quién educa? El hogar. ¿Qué educa? En los hábitos. ¿De qué ámbito? ¿Familiar? ¿Para qué? Para adaptarse. ¿De qué tipo es? Social. ¿Qué transmite? Principios, costumbres, tal. ¿Cuál es la finalidad? La convivencia. ¿A quién está dirigido? Al niño. Entonces, la educación es para el niño. Lógico, toda la vida nosotros nos estamos educando. Pero inicialmente, con los niños, nosotros les creamos el hábito de que se laven los clientes, de que se cueste temprano, de que ponga la pijama, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son de corte social, de saludar, despedirse, etcétera. Todas esas pequeñas habilidades sociales iniciales. Luego viene la instrucción. Ah, bueno, perdón. La empresa. La empresa no educa. No es responsabilidad de la empresa educar. Sin embargo, la empresa dedica algunos recursos a educar. Lo mismo la instrucción se da en la escuela y se pretende, pues, alcanzar técnicas, fórmulas, teorías, etcétera. ¿Y para qué es? Para prepararse. ¿Quién lo prepara? Pues la escuela. La escuela, el colegio, la universidad. La empresa no está obligada a instruir a nadie, es decir, de hacer formación y educación. ¿Que apoya la educación? Sí, ustedes lo ven. O sea, las empresas de ahí, trabajador para que, para que se formen. Y el desarrollo. Desarrollo, el desarrollo. Es más, ustedes ven que hay muchas compañías que tienen un nombre que se llama desarrollo humano, ¿cierto? Pero el desarrollo no es una responsabilidad de la empresa tampoco, es una responsabilidad de la persona. Ustedes conocen personas que hace 20 años comenzaron haciendo la recepción o siendo mensajeros en una organización y luego, después de 20 años, siguen siendo mensajeros o siguen siendo en la recepción. Pero muchos no, muchos sí avanzaron y fueron creciendo. Esa es parte del desarrollo, el autoconocimiento, la aceptación, etcétera. Y viene un momento en donde se llama la capacitación. Y cuando uno habla de capacitar, ¿se acuerdan cuál era la definición de capacitar? Muy bien, era hacer capaz a alguien de hacer algo. Esa es la capacitación. Y la empresa sí tiene la responsabilidad de capacitar. La empresa tiene la responsabilidad de hacer que las personas entrenen y desarrollen sus habilidades, entrenen y desarrollen sus conocimientos y sus actitudes. ¿En dónde? ¿Para qué, perdón? Para tener un buen desempeño. Y acuérdense ustedes, ¿qué es el desempeño? El desempeño es la combinación de la gestión, el resultado y la relación. Cuando uno dice, esa persona tiene buen desempeño, pues para eso fue que nos contratamos, ¿cierto? Para nosotros entrenar a las personas que tengan buen desempeño. Es porque hace una buena gestión es hacer. El resultado es obtener. Es lo que yo tengo con eso que yo hago. Y la relación, por supuesto, que es el vínculo entre los otros dos, ¿ok? Bueno. Y entonces, pues digamos que aquí en este cuadro, ustedes encuentran, pues obviamente, la responsabilidad también cuando vayamos a hacer el DNC, el diagnóstico de necesidad de capacitación, poder encontrar en qué nos vamos a enfocar. Más en habilidades, más en conocimiento, más en actitudes o en una combinación equilibrada. Espero que este cuadro les ayude y espero que lo hayan fotografiado para tenerlo pues ahí como a la mano. Cuando hablamos de nosotros de cierre de brechas como una metodología para la acción, pues vamos a ver en el diplomado con mucho detalle esta metodología que se llama metodología dice diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación. Y es, es, es que miren, cuando nosotros tenemos una responsabilidad en la organización, yo siempre les digo a los gerentes de recursos y a los jefes de capacitación o los gerentes de capacitación. Y es diseñe y desarrolle una ruta de gestión que arranque con el diagnóstico, por supuesto. Esto es como cuando uno va al médico. Si yo me siento enfermo, ¿qué hago? Pues voy al médico y con el médico yo, él antes de recetarme nada, ¿qué hace? Pues un diagnóstico. Si uno me dice tómese una radiografía, hágase un examen de sangre, hágase este examen. Ese es el diagnóstico. Nosotros en las organizaciones debemos ser responsables. Es decir, no es simplemente llegar y decir me parece que es como si el médico, ¿verdad? Solamente con lo que usted le contara, le diera las pastas y dirán, no, yo creo que toca hacerte cirugía corazón abierto. Gravísimo. Hay que hacer todo el diagnóstico primero, antes de hacer la intervención. El diagnóstico, entonces, pues obviamente ustedes lo saben, se hace con metodología dice, con entrevistas y con otras herramientas que ahora más adelante les voy a mencionar para poder sacar una programación trimestral, por ejemplo, de desarrollo de actividades. Vamos a hacer coaching, mentoring, PNL, outdoor, bueno, no sé, etcétera, etcétera. Pero no basta con eso. Recuerden ustedes que después de que yo salgo de donde el médico me comienzo a tomar las pastas, después de un tiempo yo vuelvo y le digo, doctor, es que yo siento que esas pastillas no me están haciendo efecto. O al contrario, le digo, oiga, me han hecho estas pastillas. Listo. Eso se llama la comprobación. Es decir, verificar cómo está ocurriendo esto. Y por último, pues la evaluación, ¿sí o no? O sea, la evaluación tiene que ver básicamente con qué ocurrió con el proceso. ¿Cómo me fue con este proceso de capacitación? Y lo mismo pasa cuando ustedes hacen una evaluación de desempeño, cuando hacen evaluación de competencias, evaluación de cultura. Es decir, un diagnóstico, ¿sí o no? Y a partir del diagnóstico generan actividades, le hacen un seguimiento y viene la evaluación. Eso lo veremos, por supuesto, pues con mucho detalle luego. Hay un tema que es bien importante y que lo vamos a revisar obviamente con sumo cuidado en el diplomado y es el plan maestro de capacitación. Yo no sé, si ustedes lo desean, pueden buscar en internet. Lo voy a tener aquí a la mano, pero me olvidó. Se llama Hacia un plan maestro de capacitación. Es un documento que ustedes encuentran. Búsquenlo en internet, entrecomillado y seguramente lo encuentran, lo pueden descargar. Es escrito por este humilde servidor en donde, pues básicamente lo que hago es una reflexión alrededor de cómo le podemos hacer frente a la competencia, porque si nosotros estamos en una organización, yo formo a la gente y los entreno para poder también cubrir las brechas de desempeño, para atraer, retener y desarrollar el talento, para construir una cultura de servicio y, por supuesto, para contribuir al desarrollo del país, porque no solamente hacemos desarrollo humano, hacemos desarrollo del talento y todas las personas que pasan por nuestra organización, cuando se van, deben tener más empleabilidad, deben tener más conocimiento, deben tener más capacidad. O sea, debemos tener ese propósito también. Por eso es el plan maestro de capacitación y allí se mira también todos los temas de presupuesto de la parte de la administración de la capacitación, etcétera. Muy bien. Eso, Miguel. Miguel está en pilas. Capturado, dice. ¿Cómo medimos la efectividad de la capacitación? Esta es una de las preguntas que casi siempre nos hace, cuando llega el auditor de la norma ISO, si les ha tocado alguna vez hacer, atender al, al, al auditor y entonces le dice, bueno, ahora cuénteme, usted hace la capacitación y le dice, bueno, tráiganme las evidencias de qué tan efectiva ha sido la capacitación. Y ahí nos metemos en un problema. Básicamente, tenemos que identificar y tener claridad que en una organización existen tres grandes niveles. El nivel gerencial, el nivel administrativo y el nivel operativo. Eso lo sabemos. Desde el nivel gerencial es de donde brotan los objetivos estratégicos. Esto tiene una palabra clave que se llama causalidad. La causalidad es que lo uno deriva en lo otro. Entonces, el objetivo estratégico lo monta la alta gerencia. Yo no lo voy a discutir. Yo soy administrativo. Entonces, en el nivel administrativo nacen las iniciativas y las estrategias para las áreas de gestión. Y de ahí viene el día a día. ¿De acuerdo? Que es la operatividad. Entonces, contestar un teléfono. ¿Será importante o no será importante? Entonces, uno dice, no, parece que eso no es tan importante. Pero es que un teléfono mal contestado podría dañar un negocio para la empresa. Un teléfono mal contestado podría generar alguna dificultad para la compañía. Entonces, uno dice, era contestar un teléfono. Dos, radicar un documento, por ejemplo, de temas de seguridad social o radicar el documento en el ministerio o en alguna cosa. Eso, pues, es operativo. ¿Le puede causar alguna dificultad a la compañía? También. Entonces, ahí es donde viene lo que se llaman los resultados. Los resultados de su actuación y ellos le van a llevar a unos resultados del área, del logro y los resultados de impacto. Lo que pasa es que los gerentes, eso seguramente lo revisaremos también allí, es qué tan importante es que podamos integrar realmente todos los resultados de la empresa, pero no solamente desde el impacto, sino también desde la actuación, desde las cosas que nosotros estamos haciendo. Y allí montamos este tema. Voy a poner este video que dura dos minutos o tres minuticos. Por favor, me confirman sonido y pues para, porque así me ahorro yo lo que les iba a decir. Tranquila, ahorita lo vuelvo a repetir. Y es cómo evaluamos la capacitación. Atentos. Hoy en día, en las organizaciones, en la alta dirección, todo debe tener evidencias con indicadores de gestión y el proceso de aprendizaje y de capacitación no se escapa. Existen muchos investigadores que se han dedicado a buscar el camino para medir el impacto. Donald Kirkpatrick ha desarrollado su modelo en cuatro pasos o etapas. El primero es reacción, es decir, evaluar si me gustó o no me gustó. Él lo llama de servicio. El segundo nivel de Kirkpatrick es conocimiento, es decir, a través de papel y lápiz, hacer exámenes de conocimiento. El tercero es aplicación de lo aprendido, es observando o teniendo grupos experimentales y grupos de control. El cuarto nivel de Kirkpatrick es pedir resultados. Es decir, tratar de identificar qué del proceso de aprendizaje impacta resultados en la organización. El método que él propone es igual al del paso tres, es decir, utilizar grupos experimentales y grupos de control para analizar si tuvieron resultados, si tiene que ver con el proceso de aprendizaje o no. Ahora bien, Jack Phillips, quien trabaja también con los cuatro niveles de Kirkpatrick, propone un quinto nivel, que es medir el retorno. Él trabaja metodología donde se ponen cifras de la inversión y mirar a ver qué resultados da y tiene unas fórmulas matemáticas para medir el impacto. Ese proceso hoy en día se está trabajando muy. Ahora bien, aparece en el escenario una gran inquietud que es evidenciar el proceso de aprendizaje y Robert Brinkerhoff, otro investigador, comienza a ver la importancia del jefe y qué es lo que sucede después de un proceso de capacitación. Y él encuentra que cuando la gente va a una taller o toma un curso, tan solo el 15% de la gente utiliza lo aprendido en el curso en su día a día y eso lo deja muy preocupado. Y él comienza a encontrar la importancia del rol del jefe en el proceso de aprendizaje y comienza a proponer que los jefes hagan entrevistas previas a la capacitación y posteriores y solamente con esta intervención el resultado y el desempeño suben. Es decir, comienza a involucrar al jefe en el proceso de aprendizaje. Y en los últimos años, Calwick y sus asociados comienzan a definir y revisar cuál es el, qué es lo que se quiere con la capacitación y encuentra que lo mejor es definir los objetivos de la organización estratégicos y cómo la gente los impacta, qué es lo que hace en el día a día para impactar resultados y propone que arranquemos el proceso es con objetivos del negocio, no con objetivos de aprendizaje y qué es lo que hace la gente para impactar el resultado. Y a partir de ahí, el proceso de capacitación cambia y el proceso es de aprendizaje y calcula el tiempo en que la gente aprende a hacer algo hasta que impacte el resultado. La suma de todos estos investigadores es la que nos está dando un camino para medir y evaluar el impacto de los procesos de aprendizaje en las organizaciones. Bueno, muy bien. Entonces, creo que ya nos da una pista también de la importancia de medir el resultado de la capacitación, ¿sí o no? O sea, no es simplemente pues el hacer capacitaciones y de hecho, cuando hablamos, cuando hablemos del plan maestro de capacitación, no tiene que definir también qué es lo que tenemos que organizar, o sea, cursos de cuántas, de dos horas, cuatro horas, ocho horas, con qué niveles de profundidad, que si ya lo veremos también con el, con el de Benjamin Bloom. Y aquí están los niveles, reacción, que es cuando finaliza toda la, el evento de capacitación, que les pasan en un documento en donde ustedes muestran su satisfacción. El nivel de aprendizaje, ese, a ver, yo les voy a enseñar a hacer un modelito para poder recoger la curva del aprendizaje, es decir, cómo aplicar unos test que nos puedan decir más o menos qué porcentaje de aprendizaje hay del referente al contenido. La transferencia, ¿se acuerdan? ¿Cuánto de lo que aprendimos aquí lo vamos a llevar al puesto de trabajo? ¿Cuánto de lo que aprendimos aquí lo llevamos? El impacto, cómo transforma o no la organización y, por supuesto, el retorno sobre la inversión. No es simplemente en dinero, es en productividad también, ¿de acuerdo? Eso es importante porque a veces nos confundimos. Hablemos muy rápidamente, entonces, de lo que es el diagnóstico de necesidades de capacitación. Yo creo que todos nosotros hemos hablado del DNC. Cuando hablamos del método, dice, arranca con diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación. Pero el punto de arranque tiene que ser un buen diagnóstico. Si no hacemos un buen diagnóstico, pues obviamente viene una primera frase, que yo creo que es importante que todos la conozcamos. No todo se arregla con capacitación, porque a veces los jefes también quieren arreglar todo con capacitación. No todo se arregla con capacitación. Hay cosas que van a requerir otras cosas, otras decisiones de la empresa. Pero al final, en ese DNC que llamamos, pues nosotros lo que hacemos es estructurar lo que va a ser todo el plan de trabajo, todo lo que va a ser la organización de los temas por áreas. Si depende también de la complejidad, si es una capacitación proactiva, reactiva, si es de aprendizaje, si es de instrucción, etcétera. Y determinar eso, pues va a ser buena parte del éxito de la capacitación. ¿Por qué? Porque al final, como les decía, los financieros nos van a decir, ¿usted en qué se gastó esa plata? Entonces ustedes dicen, no, yo hice esto y aquello. Y se muéstrame a ver realmente cómo funciona, pues, el DNC. Una ruta, esto es una ruta, vea, ahí, para que ustedes ya la tengan como clara, pero obviamente en el diplomado lo vamos a revisar uno por uno. Pregunta, ¿cuándo hacer el diagnóstico? Dos, ¿cuáles son los insumos documentales que nosotros requerimos para hacer un buen diagnóstico? ¿Cuál es la información de los colaboradores que yo necesito? Acuérdense que hoy en día hablamos mucho de People Analytics, ¿no? Entonces, no sé si en algunas de sus compañías ya están trabajando, pues, el tema de People Analytics para poder identificar realmente cuál es el conocimiento que necesito yo para poder fortalecer la productividad y la competitividad de la urbanización. ¿Cuáles son los beneficios de un buen diagnóstico de capacitación? ¿Cuáles son los factores que evaluamos? Y las fases de ese proceso de diagnóstico, por supuesto. Y algunas sugerencias prácticas también para aplicar el diagnóstico de necesidad de capacitación, métodos y técnicas para obtener información y el documento final. Miren, el documento final, para los que ya terminaron sus universidades, pues, la mayoría, me imagino, es, acuérdense de su última tesis o su último trabajo de grado, ¿no? Un documento así de este porte, pero es que ese va a ser como el documento central sobre el cual nosotros nos vamos a tener como referente para muchas de las actividades que realizamos. Y el otro elemento que, por supuesto, vamos a revisar con cuidado es la escala de complejidad del dominio cognitivo. ¿Qué significa eso? Benjamin Bloom desarrolló un modelo en donde dice, mire, todos los seres humanos, básicamente nos movemos como en estos tres niveles del conocimiento. Y es el nivel inferior, el nivel medio y el nivel superior. Muchos de ustedes seguramente ya conocen este modelo de Benjamin Bloom, que en el 2001 le hizo, pues, le hicieron, pues, ya murió en el 99, hicieron un cambio, pero básicamente es el primer nivel de información, o sea, qué es aquello que yo aprendo, por ejemplo, como la memoria, el recortar, el repetir, etcétera. Dos, la comprensión, la capacidad, pues, como de unir unas cosas con otras. Tres, la aplicación. Todo eso que yo he aprendido, cómo lo puedo poner en la práctica. Tres, el análisis. Acuérdense que el análisis es descomponer. Cuando a uno le dicen, analice esta frase, analizar es descomponer. Y luego le dicen la síntesis. Síntesis es recoger. Entonces, todo lo que usted es barato en el análisis, vuelve y lo monta, pero ya con una creación propia. Y luego la evaluación, que es la creación de conocimiento como tal. Lo veremos. Y esto es bien importante, porque es que cuando yo diseño un plan de capacitación, yo tengo que decir, ojo, este es que no es lo mismo hacer un webinar de una hora y un diplomado de 72 o de 24 horas, ¿sí o no? O sea, son dos cosas. Se llaman igual, pero ¿cuántas veces en nuestras organizaciones hemos dictado cursos de servicio al cliente? Entonces, uno dice un curso de una hora, de cuatro horas, de ocho horas, de dieciséis. Entonces, aquí es donde entra la escala de dominio de la complejidad. Bueno. Luego, a partir de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, la OMS la declaró oficial, muchas compañías y muchas universidades y colegios, pues se fueron a la virtualidad que llaman. Que hoy en día ya ni siquiera se llama virtualidad, se llama más bien como la experiencia remota. Experiencia remota de aprendizaje, experiencia remota de trabajo y nuestros equipos, muchos de ellos siguen todavía en trabajo remoto. Entonces, eso pues nos ha obligado a nosotros desde Talento Humano a desarrollar una serie de experiencias para los colaboradores desde el modelo colaborativo. Si ustedes recuerdan, el modelo colaborativo ya existía. Pues a mí personalmente recuerdo que hace como unos doce, quince años me llamaron de una empresa y me dijeron, José Manuel, usted nos puede dictar un curso sobre trabajo colaborativo. Y yo la verdad era la primera vez que escuchaba. Pero pues como siempre, yo dije, no, claro que sí, déjeme yo ver y lo hacemos. Pero ya comenzaba esta experiencia de poder construir conjuntamente. Y una cosa es la colaboración en vivo y otra cosa es la colaboración remota, como la estamos viviendo hoy en día. Y esto ha resultado de gran valor para las organizaciones en términos de formación, de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Entonces, vamos a conversar un poco sobre varias cosas. Uno, pues estas son las herramientas que estamos usando hoy en día. Usamos esta misma presentación, la estamos viviendo por Zoom, la estamos viviendo por YouTube. Seguramente la vamos a subir también a otras plataformas. Entonces, pues digamos que ya nos vamos familiarizando. Algunos usarán web, es otro Steam, el Jitsi. Bueno, no sé, pues eso sí ha sido pues como lo que cada una de las compañías ha ido decidiendo en términos pues como de conectividad y comunicación. Pero más allá de eso, es el poder entender dentro de esta la plataforma de lo que nos tiene que ver, nos tiene que ver con identificar todas aquellas cosas en las cuales nosotros hacemos colaborativamente participación. Los wiki, por ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues sí, es una manera como conjuntamente construimos un texto. Las redes sociales y el mundo virtual, que hasta hace unos pocos años las empresas lo prohibían. Hoy en día lo promueven. ¿Se acuerdan ustedes? Antiguamente había, ¿cómo se llamaba? Los files, las barreras esas para que la gente no pudiera pues hacer. Hoy en día al contrario, le dicen a usted, hay más, en muchas compañías en LinkedIn le dicen, su perfil de LinkedIn debe ir con el fondo de la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque nos interesa también pues promovernos por ahí. Es decir, ha habido pues como unos cambios en el tema. Y luego también en los procesos de formación e-learning, b-learning y aprendizaje virtual. Y cómo vamos aprovechando muchas herramientas como, por ejemplo, los podcasts. O sea, hoy en día los podcasts es una herramienta de aprendizaje fundamental. Y pues hay muchas otras, otras que están allí. Este cuadrito es simplemente como para, para mostrar el universo en el cual nos movemos y en el cual muchos de ustedes ya están. Por ejemplo, los blogs. Hay muchos de ustedes que tienen su blog personal, ¿sí o no? O su empresa tiene un blog. O ustedes escriben y van construyendo los blogs, ¿ok? Algunas herramientas también que vamos a mirar, pues no todas porque son muchas, pero ya nos daremos las mañas, pues como de ir entendiendo. Muchas de estas ustedes las conocen. Trello, Kahoot, Guises, Sócrates, Mentimeter, Canvas, Podcast, TikTok, SharePoint, Educaplay, Padlet, Classroom, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo las usamos nosotros en nuestra cotidiana? ¿Las estamos usando desde capacitación? Ojo, porque a veces somos muy clásicos. Entonces, esa era la gran queja de los estudiantes en el semestre, en el primer semestre del año pasado, en donde decían, no puede ser que nosotros estemos conectados a una clase para ver pasar filminas, para ver pasar PowerPoint, ¿no? Entonces, no, es la locura, pero ya nosotros como somos muy hábiles también desde capacitación y los que somos docentes también, pues comenzamos a ver toda esta serie de, yo pongo a los muchachos a hacer TikTok y les encanta y entonces ahí aprendemos cosas, ¿eh? Y los pongo a hacer podcast y los pongo a hacer videos de Canvas y los, bueno, nos vamos inventando, inventando situaciones, ¿ok? Finalmente, hablemos rápidamente de la universidad corporativa. Entonces, en los últimos tiempos, quizá por el afán también de resultados, porque a veces los jefes, es que los jefes son muy necios, entonces comienzan y nos dicen, ustedes, ¿es el mes? Entonces me dicen, no, no puedo. Primero tengo que averiguar que es una universidad corporativa. Entonces, pues ahí vamos a aprender qué es una universidad corporativa, cómo, cuáles son los componentes y si tenemos o no tenemos la fortaleza, la capacidad y los recursos para montar una universidad corporativa. Porque no le podemos llamar a universidad corporativa, pues de golpe, a simplemente tener una plataforma de Moodle o a tener una malla curricular montada, pues eso no es una universidad corporativa. Eso va mucho más allá. Esa es una, la universidad corporativa es una modalidad ideada para las que las empresas sean capaces de gestionar el conocimiento de los empleados. Me explico. Una universidad clásica tradicional, pues obviamente tiene aprobación del ministerio de educación, tiene unas, unos programas, unas facultades, unos profesores, etcétera, ¿sí o no? Pero cuando llegan a las empresas, los profesionales se dan cuenta que no saben nada. Pues sí saben mucho, pero no tienen conocimientos específicos de las áreas en las cuales van a trabajar. Entonces, las empresas tienen que comenzar a diseñar y desarrollar planes de formación, capacitación, entrenamiento, plan de carreras, etcétera. Las universidades corporativas, entonces, lo que hacen es incluir esos conocimientos específicos de mi empresa. Y ahí puse, por ejemplo, la universidad de McDonald's. Sabían ustedes que McDonald's tiene una universidad corporativa, ¿no? Entonces, la universidad corporativa McDonald's tiene campus. Y obviamente, como es a nivel global, pues funciona. Y hay muchas universidades. Veámoslo rápidamente. Por allá en 1940, en 1940, aparecen los primeros institutos profesionales de capacitación. Es decir, la evidencia de que la educación formal, clásica y tradicional no es suficiente. Entonces, de hecho, cuando entran los nuevos, entre todo el programa de onboarding, les dicen, bueno, listo, vamos a ver cómo vamos a incluirlos a ustedes en estos programas de la universidad. Los primeros institutos aparecen, bueno, en 40 luego, no aparecen. Donuts, Motorola. Y bueno, y hay una explosión de universidades corporativas. Tan es así que esta es la curva de crecimiento. Es decir, esto es en Estados Unidos, hasta el 2010. Hay más universidades corporativas que universidades privadas. Y esa es la primera tarea. Para todos los que van a estar en el diplomado y que me van a acompañar, y van a acompañar a la doctora Victoria, que ahí la estoy viendo también, que va a ser otra de nuestras directas docentes. Entonces, la primera tarea es averiguar en su país cuántas universidades, o qué universidades van a conocer. Entonces, investiguen dos, tres, como para saber cómo funcionan, qué plataformas usan, qué programas tienen, etcétera. Y ahí, pues, vamos enriqueciéndonos frente al tema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental en el ejercicio de poder decir, bueno, cuáles son las herramientas tecnológicas, de aprendizaje, de plataforma, etcétera. Y allí, pues, vamos a mirar, pues, qué es una universidad, la historia de los institutos, objetivos de la universidad corporativa, pilares fundamentales. Vamos a aprender a construir una malla curricular, pues, lo sí, la UCI, estas cosas, que tampoco es que sean cosas del otro mundo, pero, pues, es bien interesante aprenderlo a hacer, ejemplos y casos exitosos de universidades corporativas. Ese que está ahí es el campus de MAFRE. Ok, entonces, ahí está. Ok, bueno. Entonces, pues, no sé cómo les parece o cómo les ha parecido, pero 45 minutos de exacto, ya lo dije. Y, pues, quiero terminar, voy a terminar y luego pongo para que, pues, resolver algunas preguntas y algunos comentarios que algunos de ustedes quieran hacer. Este diplomado, que, como les digo, es en alianza con Human Fee de Nicaragua, pero, pero obviamente, pues, todos en América Latina estamos invitados y aquí, pues, como veíamos, tenemos gente. Victoria, ¿te puedo pedir un favor? Es que veo que Dani Flores me escribió una cosa ahí para que tomes nota porque después se me olvida o se me pierde. Entonces, ese diplomado comienza el día 22 de junio, ¿de acuerdo? El día 22 de junio haremos inicio al diplomado y vamos a trabajar 22, 23, 24, 29 y 30. Siempre dos horas, cinco a siete horas de Colombia, cuatro a seis horas de Nicaragua, si no estoy mal, y, pues, cada uno de ustedes, probablemente en su país, pues, van apuntando. Y terminaremos el 8 de julio. Al final tendrán cada uno, pues, su certificado del Hispanic de Utah como tal, ¿de acuerdo? Entonces, son 24 horas sincrónicas. Vamos a tener un Classroom. Un Classroom es un aula virtual donde todos podemos entrar. Ahí hay material, videos, cosas, pues, para poder trabajar. Y allí, pues, vamos dejando como los materiales también que ustedes pueden descargar. Y vamos a abrir, pues, un WhatsApp temporal para poder hacer el desarrollo de... Yo no sé, Victoria, me ayudas, por favor, también, o Luis Castro, poniendo el link donde pueden hacer la inscripción del diplomado. Es que, para no enredarme aquí. La inscripción, introducción a la capacitación por competencias como factor diferenciador, el diagnóstico de necesidades de capacitación, que ya vimos que tan importante es, el plan maestro de capacitación, indicadores claves para la medición y evaluación de los procesos de capacitación, y hacia la universidad corporativa. Ok, esto es, pues, como lo que hay. Mientras, Victoria, pudiste poner el... Un segundo, por favor. Entonces, quienes quieran hacer la inscripción de su diplomado, lo pueden hacer en el... Exactamente, ahí está el de online o directamente en este. Aquí en este ya pueden ingresar al diplomado, creo, y hacer la inscripción. Les dije, premio especial para el que se quede hasta el final, ¿sí o no? Entonces, este premio especial es un libro, un e-book, que tiene cinco artículos. Uno se llama Bailando Juntos, o el reto de la sinergia organizacional. El otro se llama Motivar, Comprometer y Retener. El otro se llama El Equipo de Trabajo como Gestor del Talento Humano. Hacia un equipo de trabajo con desempeños superiores y el instructor interno como apoyo en la gestión del talento. Muy bien, este es el... Ya enseguida, por favor, no se me vayan a ir, que ya les paso el link para que lo puedan descargar. Ustedes entran a ese link y descargan su regalo por haber estado el día de hoy. Y fuera de eso, pues los espero en el diplomado para que podamos, pues, como profundizar. Y es más, una vez que ustedes se inscriban, yo voy a abrir el grupo de WhatsApp para que vayan poniendo como preguntas o cosas que quieran, que quieran conocer, ¿ok? Un segundo. Les agradezco muchísimo. Voy a dejar de compartir, de grabar en este momento. Listo.